¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Culpa de ustedes, los cordobeses, porque es cordobesa mi nombre. Ah, mirá vos. Yo la conocí acá, ella la anoté a un programa de acá, de Córdoba. Y así nos conocimos. ¿Ella haciéndote una nota en el verano? No, la única... A la única que no hizo nota fue a mí, de todo el grupo. Pero la conocí, la veía, qué sé yo, y empezamos a seguirnos justamente en Twitter. Y empecé a buscar, viste, y yo dije, mirá qué rica chica esta. Y empezamos a mandarnos, por ahí, mensajes privados, hasta que le mandé mi teléfono. Y ahí empezamos a juguetear un poco, fueron unos meses de... No había pasado nada, ¿eh? La engancho un día y la apuré, viste, le digo, no, hice la almacenar. Yo sin saber la edad, ¿eh? Y dije, cuando estábamos, estábamos... Porque ella no quería salir conmigo sola. Claro, yo después me di cuenta, y ella dijo, mirá. No quería salir conmigo sola. Le dije, mirá, yo voy a salir con un amigo mío y una chica amiga, si veniste con nosotros. Como para, viste, darle confianza. Matías salió. Ah, mirá. Fuimos a cenar y en un momento de la noche, me preguntó, viste, hablamos de la edad, después la chica que estaba ahí, que tenía 22, 23 años, la que venía con Mati. Y vos quedaste 19. A mí se me atragantó la comida. Y dije, no, no. Yo dije, qué animal, qué so... Me quería morir. Bueno, vamos que te llevo, qué sé yo. Y fuimos a mi casa a buscar, porque yo no estaba con mi auto, me buscaba mi camioneta y ahí no íbamos a llevar. Se le echó tardísimo, viste. Entonces le digo, no te querés quedar a dormir, pero ya la veía como una hija. Me dice, vos estás loco. Me dice, ¿cómo me voy a quedar a dormir? No, pero a dormir. Yo me voy a dormir en la habitación. Yo tenía un departamento en esa época que tenía dos habitaciones. Una para mis hijas, cuando venían a dormir, y mi habitación. Yo me voy a dormir en la habitación de mi hija, vos dormís en mi habitación, te cerrás con llaves, si querés. Y no quería, viste, la convencí. Porque era muy tarde, me daba cosas llevarla, viste, a ese lugar. Y al otro día nos levantamos, la llevé a la casa, cosas y se fue. Y ahí pasó... Y bueno, ya siguió el contacto, ¿hasta qué? Claro, ahí gané, punto. Y esos chicos, es ganadores. Es clave, es clave. Es clave. Y me fui, se fue a Córdoba, y seguimos en contacto. Y bueno, pues, seguimos charlando. Y yo veía, me gustaba. ¿Vos te esperabas a los 54, 55, volver a enamorarte? Sí, yo estuve pareja, jóvenes, siempre. No, 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 pero digo, enamorarte en estos términos... Yo soy un tipo apasionado. Yo soy un tipo apasionado, yo me pongo el cuerpo a las cosas, todo, para la uno, para todo. O sea que no te sorprendió el amor de grande, digamos. No, no, para nada.